El Fútbol Club Austria de Viena, es junto con el otro club de la ciudad de Viena, el Rapid, uno de los clubes más laureados y exitosos en la historia del fútbol austriaco. El club se creó el 29 de octubre de 1910 como Guiener Amater Sport Berenigum, una asociación polideportiva de carácter aficionado, impulsada por antiguos miembros del Viena Cricket and Football Club. Sin embargo, su fecha de fundación oficial es el 15 de marzo de 1911, cuando fueron admitidos en la Federación Austríaca de Fútbol. La entidad se profesionalizó en 1926, año en que también se cambió la denominación por la actual. El Austria de Viena es uno de los clubes más laureados de su país con 24 ligas nacionales, 27 títulos de Copa y 6 Supercopas. A nivel internacional, ganó dos Copas Mitropa en los años 30, y fue finalista en la Recopa de Europa de 1978, al perder la final con el Anderlecht de Bélgica. En sus filas han jugado más de 100 futbolistas internacionales por la selección de Austria, entre los que destaca el delantero Matthias Sindelar, considerado el mejor futbolista austríaco de todos los tiempos. El morado o violeta y el blanco son los colores tradicionales del club, que se reflejan tanto en su escudo como en su uniforme. El club disputa sus partidos como local en el General y Arena, con un aforo para 17.500 personas. El rival histórico de la Austria, es el Rapid Viena, con el que disputa el derbi de Viena. En los años 30, el centrocampista Hans Mock y el delantero Matthias Sindelar, que se convirtieron en la columna vertebral de la selección de fútbol de Austria, apodada como Gunderteam, el equipo maravilla. El cuadro violeta se caracterizó por un estilo de juego habilidoso y directo con el que ganó tres Copas de Austria en 1933, 1935 y 1936. En ese periodo también obtuvo fama internacional gracias a la Copa Mitropa, torneo que enfrentaba a clubes de Europa Central y que consiguió en dos ocasiones. La primera fue en 1933, tras batir en la final al Inter de Milán de Giuseppe Meazza por 3 a 1, mientras que la segunda fue en 1936 frente al Ferengvaros de Budapest. En enero de 1939, el delantero Matthias Sindelar murió en extrañas circunstancias, poco antes de que se negara a jugar con la selección de la Alemania nazi. Tras finalizar la guerra, el Austria de Viena volvió a la normalidad. Con la llegada de estrellas como Orstnemeck, Ernst Fiala y Karl Stodz, el equipo morado ganó tres ligas seguidas entre 1961 y 1963. Después de un nuevo relevo generacional a comienzos de la década de 1970, el Austria de Viena comenzó a destacar también en las competiciones internacionales. Construyó una plantilla muy competitiva gracias a una buena combinación de cantera y búsqueda de talentos en las categorías inferiores, de la que destacaron nombres como el defensor Robert Sara, que permaneció 21 temporadas desde su debut en 1965. Desde 1975 hasta 1986, el club ganó ocho ligas y cuatro copas de Austria. En el panorama continental, los vieneses llegaron a la final de la Recopa de Europa de 1978, que perdieron contra el Anderlecht, y un año después alcanzaron las semifinales de la Copa de Campeones de Europa 1979, donde fueron eliminados por el Malmö de Suecia. En la Recopa de 1983 llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por el Real Madrid. En esa época jugaba en el club el famoso delantero Toni Polster, logrando ser tres veces máximo goleador de la Bundesliga austriaca. La buena racha deportiva de los vieneses continuó a comienzos de la década de 1990, en la que consiguieron tres títulos de liga consecutivos de 1991 a 1993, tres copas de Austria y cuatro supercopas seguidas desde 1991 hasta 1994. En 1999 se anunció que el multimillonario Franz Stronach, fundador de la empresa Magna Internacional, se había hecho con el club. Además, cambió el nombre de la entidad AFK Austria Menzies Magna. Sin embargo, este gasto no se vio recompensado con títulos. El 1 de julio de 2008 se anunció la recuperación del nombre Fusbal Club Austria-Bien. El Austria-Biena volvió a ganar la Bundesliga austriaca en 2013. Como dato remarcable hay que mencionar, que el club disputa todas las temporadas de la Bundesliga austriaca. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.